Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me chuteen y despiertan la fe Hay trescientos mil en el clavo de la Mercedes Escogele y renuncia Nunca olvides que soy el diablo Que hace que en el infierno te queme Quilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el panty y te pongo helado Te lo meto en el piso como en los clases acercado Y como la tiran en el disco, te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapa, tu tatito es mi federal Tengo cara de que estoy, puro un piquete batear Te prendo como te lo mando a ver y te empiezo a fumar Chingamos con vista el mar Su cuerpo es naturaleza, muerte y belleza Con delicadeza, ella es mi reina y su alteza No sale de mi cabeza, ingresa El bicho es mío y tú lo procesas En tu totito prestadito como si estuvieras presa Tengo en barrio con ciros de fresa Siempre nos comemos nunca encima de la mesa Eh, yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo todas y romperte las promesas Te trajo unos juguetes de sex shop de pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrr, ese culo es Tommy, este bicho es Body Juntos nos parecemos a J-Lo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme sin cojo se me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme sin cojo se me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo lo que sea, estamos coronados A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos los días levantado Y mami, tú eres mía, ajá Igual que toda la mercancía Y tengo los títeres cazando de día, ajá Y mandando kilos por la avería Y yo pensando en ti, gastando lo que hice Envuelto con tus kisses Enamoro de ti, tú das como te lo dices Tú sabes que yo hago que tú percedices Dicen que eres calle herida y son mis raíces Yeah, de pasarela Jurado que te no baila si es por ella No te dejamos ver Y se roba la escena Es como una condena Soy mayor y ya me puse a prender Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizás mañana puede que mi alma repose Con machote y ni de piarte la fede 300 mil en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el Dios Lo que hace que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512, me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512, me medico 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 Gracias por ver el video